El fin de semana comienza sin demasiados cambios y seguiremos acompañados de las nubes y lluvias de forma intermitente. El sábado podremos disfrutar de algunos rayos de sol durante las horas centrales del día, que se cubrirán poco a poco al final del día, para dar paso a un domingo en su mayoría lluvioso. El lunes bajarán las probabilidades de lluvia, pero no desaparecerán las nubes, ya que la semana continuará siendo de carácter nuboso. Mañana se esperan 11 grados de mínima y 22 de máxima. El día comenzará con nubes que dejarán algunas precipitaciones que hacia el mediodía y las horas principales de la tarde dejarán paso al sol. El domingo tendremos temperaturas que oscilarán entre 21 y 10 grados. El día estará muy cubierto con lluvias por la mañana y algo menos nublado por la tarde, aunque continuará la lluvia. Viento moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.